Yo creo que si estamos aquí es claramente para el trabajo que han hecho con una duda o dos o tres. Gracias que ibas a repetir prácticamente el once de la final de París. ¿Crees que este partido es una especie de recompensa para los jugadores que ganaron la decimocuarta? Gracias. Yo creo que si estamos aquí es claramente para el trabajo que han hecho, lo que han ganado los Champions. No lo hemos ganado solo con once, lo que van a empezar mañana. También hay otro que puede ser que merecen jugar, pero es claro, al principio no he podido poner once, pero voy a poner el equipo que ha ganado. Sí, sí. Con una duda o dos. O tres. Los dos que están aquí creo que van a jugar. Se quieren. Vaya trío, pero. Yo no estoy aquí para responder a esta cosa, porque yo no estoy aquí para responder a esta cosa. Hay muchos jugadores, gente que puede jugar también de delantero. Luego eso es una cosa de directivo. Yo no te puedo ayudar. Los delanteros lo tenemos. Tenemos muchos delanteros. Tenemos una lista buena de delanteros. Karim, Mariano, Hazard, Rodrigo, Vinicius, Asensio. Me he olvidado algunos. No. Entonces, es claro que cuando te falta el mejor delantero del mundo, de momento, afecta esto, afecta al equipo. Pero, yo creo, solución alternativa tenemos. Claro que sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento.